Bien, aquí está la información del entretenimiento. El Ministerio Internacional Vida Abundante se encuentra organizando la 6ª Conferencia de Mujeres Déboras Militantes del Reino, la cual se realizará el domingo 22 de junio y el lunes festivo 23 de junio de 2014. El Ministerio Internacional Vida Abundante de Barranquilla ya se encuentra organizando la 11ª Conferencia de Mujeres Déboras Militantes del Reino, la cual se realizará el domingo 22 de junio y el lunes 23 de junio del 2014. Es importante asistir a Déboras Colombia porque acá te vamos a dar herramientas para que tú como mujer te desarrolles en el área donde tú te encuentres y para que tú también aprendas a vivir una vida más exitosa, ya sea en lo que hagas, ya sea como madre, como esposa o en el área laboral también. Bueno, la invitación es para todas las mujeres de Barranquilla, a cualquier persona que, a cualquier mujer que nos esté viendo en este momento para que vengan y asista a esta conferencia que se va a estar realizando los días 22 y 23 de junio en el Hotel Dan Carlton de Barranquilla a partir de las 2 de la tarde. ¿Y por qué es malo comer pollo? Pues bien, un estudio de la Agencia de Normas Alimentarias del Reino Unido advirtió que lavar el pollo puede ser perjudicial para la salud, así que muy atentos. La Agencia de Normas Alimentarias del Reino Unido, FSA, advirtió que lavar el pollo antes de cocinarlo aumenta el riesgo de propagación de la bacteria Campylobacter en las manos, las superficies de trabajo, la ropa e utensilios de cocina a través de las gotas de agua que salpican. La FSA hizo advertencia tras descubrir que en el Reino Unido el 44% de las personas lava el pollo antes de cocinarlo. Campylobacter es, junto con la Salmonella, una de las bacterias más implicadas en casos de toxinfecciones alimentarias en todo el mundo. Cocinar el producto bien, consiguiendo que la carne luzca blanca y el jugo también sea claro, es la mejor manera de acabar con las bacterias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!